¡Está apuntando contra el tío Diego! ¡Él está ahí! ¡Está ahí! ¡Le disparó! ¡Le disparó! ¡Le cayó al suelo! ¡Sí trae un gran dolor en la espalda! ¡Es como un quema que se extiende al resto del cuerpo! ¡Ese hombre! ¡¿Quién es ese hombre?! ¡Se acercó al tío Diego! ¡Seguramente quiere comprobar que está muerto! ¡Y apunta otra vez! ¡Para arrematarlo! ¡No pude dispararle otra vez! ¡Y ahora tiene miedo de ser descubierto! ¡Los perros! ¡Los perros están ladrando! ¡Está corriendo! ¡Corre muy rápido pero no se une hacia la carretera! ¡Corre hacia el bosque! ¡Conoce muy bien el camino! ¡¿Quién es Felipe?! ¡¿Quién es?! ¡Tengo que verlo! ¡Tengo que mirarle la cara! ¡Siento que es él! ¡Es él! ¡Es el mismo hombre que hemos visto antes! ¡Es él! ¡Es él! ¡Epa! ¡Felipe! 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 Muy pensativa hoy Estaba pensando en mis nietos Quiero volver a verlos ¿Y qué pasará con Aire que tampoco ha vuelto a visitarme? Imagino que tiene que estar muy atareada organizando las cosas de la casa y velando por los gemelos El trabajo doméstico quita mucho tiempo Tampoco han venido Laurentino ni Iluminada Necesito conversar urgentemente con ellos Ay, doña perfecta, para serle honesto Es mejor que no los espere, porque hemos restringido las visitas ¿Y por qué razón? Yo necesito verlos Además, ¿por qué ni siquiera puedo tener a mano un teléfono que funcione para poder comunicarme? ¿Es que acaso soy una prisionera en este hospital, Dimas? Doña perfecta, por favor, no se altere Nosotros queremos que usted esté tranquila, sin que nadie la moleste Solos en algunos días ¡Ni un día más! Ya no soporto este encierro en el que me tienen confinada Por muy enferma que esté, yo necesito hablar con algunas personas Se calma Doña perfecta, se calma porque a usted no le convienen los disgustos Le prometo que llamaré a Aidea para que venga a visitarla Que venga con los niños Quiero que venga con mis nietos Porque necesito verlos Necesito verlos Felipe, ¿qué te pasa? Respóndete Pero qué bueno que hicieron, ¿por qué se desmayó? No, no sé, tal vez es un mucho esfuerzo y no resistió Felipe, por favor, despierta Felipe, despierta, por favor ¡Despierta! Felipe, por favor ¡Despierta! No, no le entiendo lo que me dice, Teresa Que Aidea salió con los niños, ¿y con quién más? Con el Teniente Ríos Vino a visitarlos y después de conversar un rato con ellos, ¿se los llevó? Así que salió con el Teniente Ríos, ¿pero para dónde? Se fueron para la finca ¿Qué, qué? ¿Y es que se fueron de paseo, o qué? No, no, señor Se fueron a averiguar algo que quería saber el Teniente Ríos No sé cómo explicárselo El hecho es que no están aquí Y no creo que regresen pronto Es que Doña Perfecta está muy ansiosa de ver a Aidea y a los niños Mire, hágame un favor Cuando llegue Aidea, dígale que si se puede acercar por acá por el hospital Sí, doctor Pantoja, con gusto se lo diré Así que el Teniente Ríos se fue a la finca con los niños ¿Pero qué pueden estar haciendo allá? No reacciona Está muy pálido, yo no siento que respire Está como muerto, Virgen Santísima Qué bueno que pasó, yo no comprendo nada No pensé que se fuera a desmayar Él siempre ha sido más fuerte que yo cuando nos concentramos ¿Qué fue lo que vieron o qué fue lo que sintieron para que ocurriera esto? Lo vimos a él A ese hombre que nos estaba molestando todo el tiempo Que se esconde en el desván de la casa ¿Quieres callarte, por favor? Nosotros angustiados y tú hablando disparates A lo mejor no son disparates Es que lo son ¿No se da cuenta que estos niños tienen el cerebro acalorado con tantas fantasías Y se impresionan tanto que hasta se producen desmayos? Deben estar trastornados Es muy raro lo que hacen Me gustaría que me explicaras más detalladamente el asunto Teniente, por favor, suspenda eso Es que yo no sé cómo me presté para este juego absurdo Felipe, Felipe Parece que ya está despertando Es él, es el mismo hombre, es él ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Cómo te sientes? Tía, no es que se acerque Nos quiere matar a todos Odie al tío Diego y también odia a mi mamá El pobrecito debe tener fiebre, está delirando Nos va a matar a todos, nos va a matar No, no, mi amor, quédate tranquilo Estamos aquí contigo y nada te va a pasar Tú también debiste ver al hombre del que habla tu hermanito ¿Tú sabes quién es? Es un desconocido ¿Y dices que se encuentra escondido en el desván de la casa? Me gustaría registrar ese desván Basta ya, Territo, o me deja a los niños tranquilos O me quejo con sus superiores y le voy a decir lo que está haciendo Señorita Aide, pero tampoco es para tanto Una pregunta más y no respeto de lo que haga Me los deja tranquilos y se va de una buena vez Felipe No pienses en nada Qué susto tan grande nos hiciste pasar Por un momento llegué a temer que te hubiera podido pasar algo grave ¿Estás más tranquilo? Sí, no te preocupes, tía Aide Ya no sientes nervio y no estás pensando en nada malo, ¿verdad? No, lo único que tengo es sueño y mucho cansancio Bueno, mi amor, pues duérmete, ¿sí? Duérmete Tú ven conmigo Todavía estoy aterrada con lo que pasó ¿Qué fue lo que hicieron que todavía no alcanzó a entender? Simplemente nos concentramos para ver lo que pasó la noche del sábado Ay, eso no es posible Lo vimos, tía Aide, te juro que lo vimos El tío Diego salió de la casa Llamó a querubín y siguió caminando sin darse cuenta de que ese hombre estaba allí Le disparó y salió corriendo hacia el bosque ¿Y ustedes saben quién es? Solo sé que es alguien muy malo Yo no le vi la cara Seguramente Felipe sí se la vio y por eso se desmayó Ya me lo contará todo No lo molestes Ahora ve a acostarte, mi amor, ¿sí? Trata de descansar ¿Se dejó sugestionar por los niños? Usted, ¿no? Pero es que ellos son muy extraños Ellos parecen adivinar las cosas Pero yo no sé por qué se empecinan en decir que un hombre se esconde aquí Que se escuchan pasos Es muy cierto Y que alguien rompió chécheres También ¿No será un maniático? Ay, por Dios, señorita Aide Pero ¿quién puede entrar aquí si se le puso un candado a esa puerta? De eso quería hablarle Mire, señorita Aide Yo traté de disimular delante de los niños Pero la verdad es que no abre ni cierra porque alguien lo dañó ¿Pero quién? Ay, ojalá yo lo supiera Tendré que llamar al teniente Ríos Para que nos ponga un policía que vigile esta casa Será mejor que deje de pensar en eso, señorita Aide Y vaya a ver a su mamá Porque el doctor Pantoja llamó desde muy temprano No descuide a los niños ni un segundo, Teresa ¿Durme, Felipe? Un poco ¿Lograste ver a ese hombre? ¿Le viste la cara? No recuerdo nada Lo oí, pero se me borró de la memoria No sé qué pasó, ni quiero recordarlo No quiero ver nunca más la cara de ese hombre ¿Te sientes mejor, mamá? Me sentiría mejor si hubieras traído a los niños ¿Por qué llegaste tan tarde y no los trajiste? Tenían muchas tareas y además estaban cansados Yo soy más importante que las tareas Sí, ya lo sé, mamá Pero no creí conveniente traerlos Además, Felipe no se siente muy bien Parece que le va a comenzar la gripe Yo no quiero que ellos se sientan alejados de mí Cuídalos No permitas que se les acerque esa mala mujer Por muy mala que pienses que sea Alicia, mamá Recuerda que es su madre Como si no lo fuera Ella lo único que pretende es destruirlos Como destruyó a Amador Y como está destruyendo a Diego Mamá ¿No piensas que te sentirías un poco más feliz? Si te olvidaras de tus rencores Y de todas esas amarguras ¿Cómo puedo alejar la amargura Después de la tragedia que me ha tocado vivir? Y que sigo viviendo Por culpa de esa mujer Que ha sido el peor enemigo El demonio la envió para que destruyera mi familia Mamá ¿Qué pasaría si Alicia no fuera la responsable De la muerte de Amador? ¿La seguirías odiando? ¿Seguirías oponiéndote a sus relaciones contigo? ¿Y tú por qué me dices eso? ¿Su culpabilidad acaso no está suficientemente comprobada? Si la dejaron en libertad Es porque no está comprobado La dejaron en libertad Porque ella utilizó todas sus argucias Para evitar el peso de la ley Pero sigue siendo la misma canalla de siempre No abras la boca Para decir algo Que pueda defenderla Porque eso no lo permito ¿Puedo preguntarte algo? Desde luego mamá Si decidiéramos Irnos con los niños Muy lejos de aquí A un sitio a donde ni Diego Ni Alicia pudieran encontrarnos ¿Tú nos acompañarías Y renunciarías a tu carrera?